Este fin de semana en el Estadio Nacional se llevará a cabo la Feria del Gustico Costarricense, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Habrá unas 200 participaciones del sector agroalimentario, artesanías, comidas y servicios con valor agregado de pymes y maipymes de zonas rurales. Una de estas será frijoles Veracruz de Pejiballe de Pérez Ceredón, que ya se están preparando. Dale a conocer a los consumidores y a las personas que puedan visitarnos en esa feria importante a nivel nacional, donde nos dan participación a muchas organizaciones, empresas, pymes que comienzan a iniciar y que nos han dado un poquito de nombre y de reconocimiento ahí. Ya nosotros con esta creo que son cerca de cuatro veces que hemos participado. Sería el próximo fin de semana, es el 29, 30 y 31, viernes, sábado y domingo en el Estadio Nacional. Y bueno, de hecho aquí de la región también van varias empresas, he visto. Para esta empresa del Cantón es una oportunidad para promocionar más la marca. Para nosotros ha sido muy bueno, porque en realidad, como le digo, nos ha servido mucho de promocionar la marca. A nivel nacional pues nos cuesta más, tal vez aquí a nivel local, a nivel de Cantón, pues hemos intentado hacer algo más y el esfuerzo pues no es tan costoso tal vez. El horario de la feria será este viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche, el sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estos días usted podrá encontrar los productos de frijoles Veracruz. Es frijol, siempre, bueno, en la última creo que llevamos tres variedades de frijol, bueno, los conocidos, el rojo, el negro y hemos estado tratando de ver a ver si vamos a meter otra, otra, posicionar otro tipo de frijol, que es el frijol mantequilla, el frijol amarillo. No sé si lo han probado, pero bueno, es bastante bueno y en la zona se da, se pega bien, tenemos una dificultad tal vez con el clima, entonces no es un frijol como tan común de producir en las dos épocas, principalmente se cosecha en la veranera, pero estamos viendo a ver, creo que ya de hecho para esta le llevamos empaque nuevo, que siempre se ha empacado más bien en el empaque de frijol rojo, porque ha sido volúmenes pequeños, pero en esta oportunidad yo creo que sí lo vamos ya a presentar. ¿Cuánto la intención es dar a conocer el producto y también venderlo? En kilos, vamos a ver, me agarraste fuera base, pero más o menos yo pienso que en quintales pueden andar ahí como unos 80 quintales, una cosa así, que es más o menos lo que se ha podido o se ha logrado vender en las otras oportunidades. ¿Y solo crudo se lleva? Sí, sí, sí llevamos degustación, eso sí, siempre tratamos de hacerlo para, también con algunas recetas propias por ahí, para que también el consumidor, pues a veces tenga una variabilidad de formas de utilizar el frijol. Esta no es la primera vez que participan en la feria, por cierto, la entrada es gratuita, así que este fin de semana apoya a esta empresa generaleña y compre frijoles Veracruz.